...lo que ocurrió esta madrugada, cuando falleció un joven, identificado como Cristian Mérida, en el Parque Ramón Casilla, en Caradaillo. Según los testigos, ese joven habría estado libando licor con unos amigos y empezaron a jugar la ruleta rusa, poniendo en riesgo sus vidas. Agentes de la policía vienen investigando ese caso, sin embargo, no descartan que la muerte del joven haya tenido otro móvil.